A veces cuando vuelvo lejos, llenarlas de un sueño Si extiendo así la mano puedo adivinar tu piel Tú me acompañas aún a mi pesar, hasta en mi viaje por la irrealidad Amándote, amándote, no me resigno a saber que vivo ahora siempre Soñándote, soñándote, y aunque no quiero entregarme entero vivo siempre Amándote, amándote, yo fui aquel loco aventurero y ahora soy tornero Soñándote, soñándote, me he convertido en un pobre tonto que muere de amor Por tanto se acabó del todo mi sed de aventura Y nada me conmueve más que pensar en ti, dulce amor Si te apareces hasta en mi soñar, es que de ti ya no podré escapar Amándote, amándote, no me resigno a saber que vivo ahora siempre Soñándote, soñándote, y aunque no quiero entregarme entero ahora vivo Amándote, amándote, yo fui aquel loco aventurero y ahora soy cordero Soñándote, soñándote, me he convertido en un pobre tonto que muere de amor Amándote, estoy amándote, no me resigno a saber que vivo ahora siempre Soñándote, estoy soñándote, y aunque no quiero entregarme entero hoy me muero